Parece que apunta mucho. Es un jugador importante para el fútbol. Es muy técnico. Es un jugador joven. Yo creo que es un jugador que apunta a futuro. Es muy joven y si al entrenador le empieza a dar un poco más de minutos y entra en el equipo, puede ser un jugador importante para el futuro del Gironas. Parece que apunta mucho. No ha tenido muchas participaciones, pero parece que Oxevio comienza a apostar por él. Porque los partidos no juegan, pero parece que está entrando en la dinámica. Lo que dicen es que es muy bueno. Es muy joven y tiene muchos años por delante. Está en el fútbol ya, jugando en el Peralada. Antes jugaba en las categorías inferiores del Barça. Ya está jugando hace ya dos años, creo, ¿no? Lo pienso que es joven y que tiene que trabajar un poco, pero si se lo pone puede llegar lejos. Vale. Tiene técnica. Tiene muy técnico. Le falta un poco de cuerpo, creo. Pues tiene que trabajar aún un poco, pero se me da año a año. Ahora mismo no está para jugar en la Primera División, pero poco a poco. Ir jugando en la segunda B, quemando tapas y quizá algún día en la Primera División. Bueno, es muy jugador. Es joven. Supongo que con los años a lo mejor a ver si puede llegar al primer equipo. Y bueno, no es fácil estar en Primera División. Pero es bueno. Unos chavales hace tiempo de poder llegar. Es lo bien. Que disfruta. Unos chavales. Unos chavales. Unos chavales. Unos chavales. Unos chavales.